La música, la música, el estilo único, las ganas y la dedicación, las ganas y la dedicación, lo llevan en la sangre. La música, la música, el estilo único, las ganas y la dedicación, lo llevan en la sangre. retoño de Tierra Caliente. La música recorre sus venas, y con más fuerza que nunca, desde el corazón de Tierra Caliente, donde los sonidos se mezclan, y dan vida al sentimiento de nuestra raza, raza. Hacia la tierra caliente, después venían en Chordán, hay que mentir el ambiente, y buscando clientes para progresar. Retoño de Tierra Caliente, retoño de Tierra Caliente, un estilo único de llegar a su pueblo, y conquistar su raza. Sangre caliente, que sabe cantar con sentimiento, sentimiento. Queda con ustedes, queda con ustedes, en este escenario, jóvenes talentosos, con una herencia musical, que sobrepasa todos los límites. Queda con ustedes, retoño de Tierra Caliente, retoño de Tierra Caliente, retoño de Tierra Caliente, retoño de Tierra Caliente. y nos ayudamos a traer un gran gris, y nos invitamos a que se divierten a que baile, que se está así bonito. Retoño de Tierra Caliente, retoño de Tierra Caliente, retoña con música, en esta segunda noche, en esta puesta risa, y nos abranjamos a que se baile, a nosotros les gusta la música, a que baile, y las pases de la patrón dicen, ¡dense así!